Bueno, en el capítulo de hoy de Insultos en Black Ops 2 tenemos en primer lugar una pelea entre comunidades autónomas, por decirlo de alguna manera, que realmente pues da un poquillo de vergüenza, ¿no? Ajena. Al verle, bueno, os dejo con ella y vamos con el siguiente, con la siguiente parte, ¿no? Se abandonaron de pequeño. Pues a lo mismo, puta, se abandonaron. Claro, pues no lo sé que será, pero felicidades. Yo soy frío, soy frío, soy frío, soy frío. Que te cae la boca, anda, solo saltas con lo mismo a la madre, te hago que hay un bésil. Cállate tú, payaso de mierda, cállate tú. Que no tienes ni culpa, y la de puta, encima te da el placer de hablar. Eres un comepollas, nomás que... Silenciado, me ha tomado por puta, silenciado, primo, que lo ven por culo, no ven que un gilipollas. Mira, primo, te digo cuentazos que no aprendan ni a llorar, eso te lo aseguro. Tú hoy me comes la polla en dos tiempos, gilipollas. Ven, anda, 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 inventa algo nuevo y no es un viejo, tonto. Ven, anda, vente pa' Malaga, tonto, esto es puerto de Malaga, gilipollas. Pa' casa de tu puta madre, que es yo, idiota. Eres maricón. Eres maricón. Eres maricón. Tú te crees que tú se están tortos pa' y para... Vente pa' Madrid, 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 tonto. Vente pa' Madrid y os parto la cara a todos los madrileños, un arma de mierda. Tío, 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 deja de tu casa, cabrón. Y por último tenemos al señorito niño rata, por no decirlo de alguna manera, es el típico, el vieja escuela, ¿no? El típico niño rata, vieja escuela, que realmente no tiene otra cosa que hacer que meterse con el primero que ve. Y os dejo con él. Hasta la próxima, chao. Dinosaurio, a través de tu casa. Tío, me da con él, tonto eres. Acomisada, ¿qué te gusta más? ¡Baja confirmada! ¡A la gorda, a la gorda! O sea, tío, a Angisada es un hack. Mira, el Angisada es espero como... ¡Tío, yo qué sé! ¡Estoy seco! Seguro que se come la cápsula ahora. ¡Baja confirmada! Oye, 89, me tomo pomete de 89, 9. Ángel, Ángel, Ángel Muretti. Niño gordo, come gónus. Eso, eso. Y Willy Re, si me estás viendo, eres un espinilloso, come caca.